¡Hola a todos! Aquí Dierven, estamos en Civilization 4. Si os acordáis, en el último episodio conseguimos conquistar la primera ciudad que encontramos en el nuevo continente, este que habíamos encontrado aquí, gracias a los tratados que teníamos con los ingleses. Aquí nos faltan 7 turnos para estabilizar la región, así que vamos a esperar y echemos un ojillo. Vale, tengo 7 turnos aquí y 8 para conseguir la constitución, así que vamos a ir pasando. Madre mía, le saco 700 puntos al segundo, mirad esto. Es una burrada. ¿Me están hablando los japoneses? ¿Puede ser? No sé por qué estoy ceceando hoy tanto, pero... Vale, me quiere que le dé vanga. Vale. ¿Qué me puedes dar? Vale. Es bueno ir haciendo tratos. ¡10 millones de almas! ¡Fuck yeah! Estoy que lo peto. Vale. Vamos a seguir pasando turnitos, que ahora mismo no podemos hacer mucha cosa. De hecho, están viniendo los bárbaros. No, lo siento. Adiós. ¿Por qué siempre hay revueltas en Barcelona? Esto parece... Son unos independentistas. Vivan los tópicos. Vamos a hacer un mercado. En Murcia también. Pues vamos a hacer un faro para mejorar el comercio. Y... Aquí vamos a hacer... Una delegación. Vale, sí. Total, aquí no tengo enemigos. Vale, tú estás listo para la batalla. Voy a dejar que me ataquen, porque estos tienen bonificación a la defensa. Entonces, voy a dejar que me ataquen y ya me defenderé yo, porque si no... Me pueden joder bastante el plan. Básicamente. Ahí está. Muy bien. Joder macho, cuántas unidades vienen aquí. No, no puedo atacar ahora. Vamos a esperar aquí. Que me ataquen a ellos si quieren. Muy bien. Y quedan los últimos. Vale. Joder, siguen viniendo enemigos. Vamos a coger y vamos a fortificar una. Venga. Sin heridos siquiera. No tienen nada que hacer. Son demasiado débiles. Joder macho. Las hordas bárbaras que pesados son. La virgen. Hasta que no acabe con todos, no puedo seguir avanzando en este continente. Vale, aquí se ha estabilizado la región. Ahora puedo ver más en distancia. Ahora puedo ver más en distancia. Vale. ¿Qué podemos construir? ¿Qué podemos construir? Explorador, conquistador. Vamos a hacer conquistadores. Vamos a hacer conquistadores. Para poder ir avanzando por tierra. Porque si no, vamos a tener el crudillo. Sí, crudete. Lo vamos a tener. Ciudad Sármata. Se llama la ciudad esta. Vamos a mandar... Este es el galeón. Sí. Vamos a mandar las dos fragatas. A que vayan bombardeando Sármata. Cinco turnos estarán listas. Y aquí, ¿qué tengo yo? No puedo hacer nada con Mohamed Shah. Es un profeta. Vente a Barcelona, venga. Vamos a convertir aquí. No sé qué hacer. Este me da cuatro de música. Da lo mismo, básicamente. Voy a hacer este. Construyo un edificio y ala. Es una maravilla, ¿no? Vale. La hostia. Tú... Ponte a curarte. Y los otros a defender. Que si no... Son maceros, de todas formas. No tienen muchas posibilidades contra los conquistadores. Así que... Vale. Tenemos constitución. Vámoslo en conjunto. Este me da... No está mal. Pues lo vamos a hacer. Revolución. ¿Y qué podemos hacer? Persona jurídica. Podemos elegir Wall Street. La democracia. Biología. La tradición militar me lleva a la caballería. Pero... Me... Ahora mismo... Tengo los conquistadores que son mucho mejores. Vamos a hacer persona jurídica. Que tarda menos. Y nos la llevamos de regalo. Tú, ataca aquí. Es He-Man el tío. Míralo. Ahí está el tío. ¿Contra quién? Ah, a los persas. No. Las de Movin. Sois unos cabrones. ¿Cómo van las fragatas? ¿Van por ahí todavía? Joder, qué lentas. No están más cerca. Están cerquita ya. De Sármata. Creo que por aquí debe haber una ciudad intermedia. Creo. No estoy seguro. Sí. Bueno, vamos a seguir. Hasta que no estén curadas estas no pienso moverlas. Que si no... Vale. Ahí vienen más soldados. Soldados. Estas ya están curadas. Así que... Saltero tiene 6 y 1 de movimiento. Este tiene 2 y 10 de fuerza. Fíjate. Lo dejamos ahí. Porque en medio... Con medio punto de movimiento es peligroso acercarse a un enemigo. Es mejor dejarlo que defiendan. Porque tiene un bonificador. Al defender siempre tienes un pequeño bonificador que te ayuda. Vale. Espero que aguante ahí. ¡Hostias! ¿Diva que te estoy defendiendo? Cringao. Madre mía. Como se está extendiendo la ciudad. Es nivel 19. Es una burrada. A ver. ¿Qué puedo construir aquí? Castilleros. Venga, vamos. ¿Sí? Madre mía. Aquí viene mucho... Un ejército muy fuerte. Y ni se mueve el tío. Está ahí sentado. Ah, venid a mí. Uy, ese le ha hecho daño. Ah, mierda. Ah, mierda. Qué pena. Aquí. Venga, hazte un colmado. Atacadles ahí. ¡Dada a esos sucios bárbaros! Y ahora... Venid aquí y os curáis antes. Venga. Vamos a ver. Está en Sarmat ya, ¿no? ¿En serio? ¿No podéis atacar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cosas raras. ¿Por qué sí? Pero bueno. Vamos a ver. Me están enviando aquí a todo lo gordo del ejército. Necesito que os curéis básicamente ya. Vale, muy bien. Bien defendido. Vale. Todavía aguantan. Es que son muchos enemigos. Si no vinieran tantas unidades... Espero que aguanten. Me cago en la leche. Este ya le está costando matarlos. Más os vale subir de nivel, cabrones. ¿Dónde está la muerte? ¡Ahí está la muerte! Uf. Menos mal. Bueno, vamos a darle al observatorio. Se cura a la vez que se mueve. Creo que me conviene este, ¿no? Porque para curarlas... Así se curan las otras. Y me sirve de unidad de apoyo. Y se curan más rápido. Es que están súper tocaillas, ¿no? Ah, bueno. No tanto. En un turno se curan ya. Venga, vamos. No sé. Ah, vale. Se han cargado... Qué cabrones, hijos de perra. Se han cargado... Mi zona de... Cultivos. Ha crecido mi... Frontera, por lo que acabo de ver. Corporación. Ahora. Un dispositivo ingenioso para obtener... Democracia... Sin responsabilidad individual. Cadena de montaje. Vamos a hacer la democracia. Un teatro, venga. Listo para acción. Bueno. Me he equivocado, pero bueno. Yo lo que quería era atacar a estos y se me ha ido la unidad al quinto cipote, pero bueno. They're done nothing. Se me está llenando de enemigos el mapa. Vosotros, a ver si me construyo otro conquistador, ¿qué me hace falta? No es por nada. No es por nada. Déjame. Que estás ahí penúltimo, hombre. No eres quien para hablarme así. ¿Vais a atacar a este? GG. Vale, están intactos. ¿Y qué ha pasado? ¿No subís de nivel o qué? Experiencia 17. Vale. Vamos a esperar ahí. Se está poniendo chunga la cosa, ¿eh? No, la mierda. Siga viniendo por ahí. ¿Veis? Vienen del quinto cipote. Y pierden... ¿Qué acaba de pasar? No sé qué acaba de pasar, pero ha desaparecido la unidad porque sí. Es que pierdo ahí esa batalla y ya me pego un tiro, vamos. Vamos a hacer un gran héroe. Me sorprende que no tengan ninguno. Mortificados, por Dios. Tú vente aquí. ¿Y vosotros qué pasa? ¿No podéis petardear todavía? Bueno. Voy a tener que defenderme ahí con uñas y dientes, porque si no... Hazte un banquito. Aquí tenemos un conquistador. Vamos a hacer un templo cristiano con 12 turnos y luego haremos más conquistadores, porque si no, vamos a pasarlo un poco mal. Es que se me hace muy raro que aquí no pueda atacar ni cañonear la ciudad de Sármata. A lo mejor es porque no tiene defensa directamente, por eso no me deja atacarla. Es muy raro. Pero lo investigaré. Cosas raras porque sí. Aquí tengo como tengo esta ciudad, por cierto. Nivel 3, Tracia. Tiene la biblioteca casi acabada. Cuando tenga la biblioteca entonces crecerá la frontera, pero bueno, mientras no puedo hacer mucho. Aquí están los alemanes que están dando por culo. Estás haciendo una delegación, vale. Aquí tengo a Saladino dando por culo también, con su ciudad ahí en medio. Los ingleses. Joder, tengo un imperio enorme. Vamos a mirar las estadísticas. Mira esto, qué burrada. No sé en qué momento empecé a subir como la espuma, pero... ¡Uh! Millones de oro. Madre mía. ¿Cuál es la ciudad mayor? Madrid, nivel 19. Se fundó en el año 4000. ¡Uf! La verdad es que nunca voy a tener una ciudad tan burra. Es importante. 3 horas 54 llevamos de partida. Llevo 12 ciudades y no he arrasado ninguna. Me gusta conservarlas, ¿vale? Vamos a salir de aquí. Y bueno, no podemos hacer mucho más ahora mismo. Estamos aquí aguantando hasta que no tengamos más conquistadores. No voy a ir a otra ciudad a atacarla. Así que bueno. Like favorito si os ha gustado. Y hasta la próxima. ¡Adiós!